Hola amigos, con ustedes Isaac Isaías. Hoy hablaremos de un juego. Y no cualquier juego. Hablaremos de un señor juego que en el año de 1993 vio la luz por primera vez en el glorioso Game Boy, para después ser porteado a su versión Deluxe para la Game Boy Color. Un proyecto hecho casi en secreto, con la principal intención de tratar de portear a Link to the Past para la consola portátil, por un equipo de unos cuantos fulanos liderados por Takashi Tezuka, famoso por películas como Mario Lost Levels, A Link to the Past y el principal responsable de Mario Run. Ese juego para celular que tienes instalado y hace meses no pelas, como hizo ella con tu corazón. Esto es Zenonetas, presentando a The Legend of Zelda Link's Awakening, remasterizado para la Nintendo Switch. Adelante por favor. Link's Awakening para Nintendo Switch es un juego que trae lo mejor de 1993 pero en HD, con los mismos personajes pintorescos pero ahora de plastilina, la misma isla pequeña pero bella y lo más importante, respetando lo que hizo que nos enamoráramos de este juego hace tantos años atrás y lo que hará que mucha gente se enamore de él en la actualidad. La historia y el gameplay. Una historia que esconde mucho del contenido más oscuro y existencial que hace ver a Majora's Mask como un paseo por un campo florido, donde al final te espera tu mami con un chocolate caliente y una mantita. Ay, bebé. No te dejes engañar por su estética pintoresca, sus personajes graciosos y enemigos ranchonchos. Este juego esconde más de uno de los dilemas morales que te persiguen desde los gloriosos años del Game Boy y que te han forjado como el adulto demente y socialmente inestable que ahora eres. Cosas como robar y después ser asesinado por tus crímenes nos recuerdan a las decisiones que muchos políticos ven viables en pleno siglo XXI, sin dejar atrás que mientras progresas en el juego comienzas a preguntarte ¿qué pasará con esta bella isla y sus amigables habitantes cuando despiertes a la ballena psicodélica? Ya que este acto borrará a la isla y a sus habitantes de cualquier plano existencial. Sí, este es el juego que te hizo sentir por primera vez como un ladrón, egoísta, genocida y héroe a la vez. Ah, así que de aquí viene la infancia de Toby Fox. Y bueno, como la especie masoquista que somos, no nos queda más que volver a vivir la experiencia pero en HD. Recorreremos sus ocho mazmorras y exploraremos los nuevos añadidos, como la casa de Dampe. Ese personaje que indiscutiblemente siempre está ligado con la muerte desde su aparición en Ocarina of Time, pero que ahora viene en nombre de los programadores del juego a testear con nosotros una especie de Mario Maker con Dungeons de Zelda. Mandados de vacaciones a la rata vieja que era planchadora y sacaba fotos de momentos especiales de tu aventura para que los recordaras por siempre. Aún después de dejar la isla y desaparezcas a todos para siempre. ¿Realmente sigue habiendo gente que cree que Mayoras Mask es más aterrador que esto? O sea, Mayoras solo iba de ponerte máscaras de gente muerta y salvar al mundo en un plazo de menos de tres días y no querías que un niño con complejo de atención hiciera el berrinche más épico de la historia, orquestando un suicidio en masa con su amiga la luna. Por favor, eso lo vivo todos los días con mi sobrino de 10 años. Bueno, solo mi tela luna y el suicidio en masa. Si hablamos de juegos infravalorados, posiblemente este aparezca en esa lista. El primer juego portátil de la sala de Zelda no es necesariamente el primero en ser nombrado en uno de los tops de mejores celdas, por mucho que se lo merezca. Sin embargo, ahora en la Nintendo Switch tal vez eso cambie. Así que sí, si tienes una Nintendo Switch, este es un buen juego para iniciarte en la franquicia. O si ya tienes más edad, recordar tu niñez. Con rompecabezas no tan complicados, una trama interesante y un gameplay divertido y unas gráficas bellísimas. O sea, por favor, dan ganas de lamerlo. Eh, 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 como sea, Xenomenoide le da una tarjeta verde de imperdible. Cómprenlo o no, ya saben que nos vale. Ah, y no te preocupes si no sabes nada de la saga. La historia, como todas, no conecta con el resto de los juegos. Me disculpe, señor, se equivoca. Ya que según el libro de Hyrule Historia, el juego de Zelda Link's Awakening se coloca en la línea temporal de lo que ha derrotado, bifurcación provocada en el supuesto de que en el juego Ocarina of Time, Link no logren salvar al reino. Esto provocaría que los siete sabios, entre ellos Zelda, sellen a Ganon, ya con la trifuerza de su poder, en el reino sagrado, lo que en aliento de paz se convertiría en el reino oscuro. Tras derrotar a Ganon e impedir su salida del reino de las tinieblas, las gemelas y madres adoptivas de Ganondorf lo reviven, dando lugar a los sucesos ocurridos en Oracle of Ages y Oracle of Seasons, donde al concluir la aventura, Link se lanza al mar para seguir aprendiendo y termina naufragando en una isla, llegando al juego del que está Blas doceyor. Posterior a todo lo que pasa en este juego, abandona la isla, acabando el arco de este héroe. En esa misma línea, un rey tenía dos hijos, un varón y una niña. Al varón le heredó dos partes de la trifuerza, escondiendo la tercera en un lugar random. Su hijo, al crecer, tenía la sospecha de que la hermana tenía...